Ok, a ver si me entienden. En ventas lo que buscamos siempre es colocar el producto o el servicio en el mercado, ¿ok? Y que el producto o el servicio camine. Perú tiene un partido de definición en Qatar. Justo en el país que hospeda el Mundial 2022, ¿ok? Es el anfitrión del 2022. Todos los partidos preparativos para este partido final, todos estos partidos amistosos, deben jugarse en Qatar. Olvídense de jugar en Lima, en Arequipa, en el Cusco. Olvídense de jugar contra Panamá, en Ciudad de Panamá, contra México, en Ciudad de México. Contra Nicaragua, en Managua, contra la Argentina, en Buenos Aires, en la Cancha de Boca. Olvídense de eso. Hay que jugar contra equipos del Asia clasificados o que estuvieron a punto de clasificar en Qatar. Estrictamente en la misma cancha en la que vamos a jugar el repechaje. En ventas apuntamos a colocar el producto. No estamos pensando en estupideces. Tenemos que jugar todos nuestros partidos amistosos en Qatar. Cueste lo que cueste. Cueste si hay que hacer una vaquita. Entre todos la hacemos. Pero tenemos que jugar todos nuestros partidos, todos, todos nuestros partidos amistosos en Qatar. Si es posible, formar una suerte de mini-videna en Qatar. Lo que sea, loco. Pero todos los partidos amistosos que juegue Perú deben ser jugados en Qatar. En el mismo estadio, si es posible, digo, donde se va a jugar el repechaje. Con equipos del Asia. De esa zona específica de clasificación. Si es posible, con países que ya estén clasificados para el Mundial Qatar 22. No es necesario. Todos los partidos deben ser jugados en ese estadio. ¿Por qué? Porque no conocemos ese estadio. No conocemos ese ambiente. No conocemos ese clima. Hay que ir a jugar todos esos partidos en Qatar. Si es posible, la selección tiene que estar unas tres semanas en Qatar. Miren lo que les digo. Es la única forma de llegar al Mundial. No hay partido de vuelta. Es un solo y único partido. Tenemos que jugarlos en Qatar. Todos los partidos amistosos. Dos, tres, cuatro, cinco. Los que se tengan que jugar. Tenemos que jugarlos en ese mismo y específico estadio. No nos sirve de nada jugar en Bogotá. Jugar en Quito. Jugar en Guayaquil. En La Paz. ¿Qué mierda? Nada de eso no sirve. No nos sirve. No nos sirve. Tenemos que ir directamente a Qatar, a jugar todos esos amistosos. Se lo dice una persona de venta. Yo sé por qué se los digo. Arrea, Perú.